Corri después junto a ti Te vi templando una rosa Y tú detrás de la losa Y yo tan solo, tan serio Hablamos de nuestras cosas En medio del cementerio Volví a mi pueblo Era invierno Volví a mi pueblo Pequeño y tierno Y en cada calle Y en cada rincón Estabas tú Estaba yo y mi juventud Volví a mi casa Oscura y fría Volví a mi casa Vieja y vacía Y en cada esquina De cada habitación Estabas tú Estaba yo y mi juventud Corri después junto a ti Te vi templando una rosa Y tú detrás de la losa Y yo tan solo, tan serio Hablamos de nuestras cosas En medio del cementerio Volví a mi pueblo Triste y perdido Vuelto en sueño Y en el olvido Para quedarme Para dejarme allí yardarlo En un rincón Cerca de ti Mi corazón En un rincón Cerca de ti Mi corazón Gracias por ver el video